JARIFEOS DE ADRENALINA, LA MAGIA DEL JARIFEO 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 A LA REINA DE LAS CHILAS PATRIANAS PARTICIAS ESTÁ ÁNGELA VAR LA LUNZO POR ELEGRADO RONÇAS VEMOS DIFERENTES 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 La familia, la familia Castillo, que orgullosos deben de estar. El jinete da lo mejor para derribar o no ser de animar. Sin trampas, sin ventajas, sus jinetes. En cada tarde de jalipeo, un ganadero y capo al final de los ejércitos de Dios. El que se hace llamar simplemente San Luis. ¡Gracias! La familia es convivir en este sano espectáculo en cual es el jalipeo ranchero. El día de hoy, de rodillas. Solamente ante ti, te queremos pedir, implorar por la vida de cada uno de los presentes el día de hoy. Y a los jinetes, les permita de ver esto. ¡Gracias de Dios! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No batallan! ¡Los de buenavisa de Csighteda Tarisco! ¡Los del contador Gr rodzina! ¡El día de hoy, vaya, vaya manera de debutar! En una fiesta esplendosa, un marco, simplemente... Light of history! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Cállalo! ¡Ahí está la salida pobreda! ¡El bicho cortico no cuenta! ¡Portico regaleteo! ¡Muchachos! ¡Van a la mano arriba! ¡Alguien tiene los sueños de los secreto! ¡Se va a ir el poder! ¡Se va a ir si no le aplauden! ¡Ya la recupondría! ¡Ay, amanea! ¡Ya está metiendo inteligencia! ¡Ya revivió la nombre! ¡Que expresa! ¡Mapacidad físico-escuéntrica! ¡Que se interpreta! ¡El Fernando Martina! ¡Ay, amanea! ¡Que yo lo tengo de espera! ¡No lo apategoré! ¡No lo apategoré! ¡Que extrañen uneros aire! ¡Oye! ¡Vasen un aire! ¡Es el de América! ¡Es el comandante capitáneo! ¡Es el perrocito del pueblo! ¡Este merece aplauso! ¡HHH merece aplauso! ¡Corre! ¡Y! ¡CHEIS! ¡Muchachen! ¡Amublice Miranda! ¡El de tout leроп! ¡Embrigu de Chrice! ¡Corre! ¡Corre de América! ¡La mana! ¡Oye a la mana buena! ¡Sí, señores! La pena aplaudir y recordar una a una, desde la una a la diez y desde la diez a la una, aquí está el equipo que hizo posible, el milagro jaripellero de esta tarde noche aquí en Puerta de la Vega, con el aplauso de nuestro público. Y esa posibilidad todavía falta de meterle una tienda bien merecida al rancho San Miguel, y a los hijos del pueblo se van a agradecer, así es la música de punto, gracias San Miguel, gracias hijos del pueblo, gracias Raquelas, gracias Borrejo, gracias Tirama. Jarifeos de adrenalina, la magia del Jarifeo. Gracias por ver el video.